Yo cogía una toalla, aforraba la tambora, para que no se bulle, para no se bulle, para oír el tema, para no molestar a los vecinos. Yo aforraba mi tambora con una toalla, ahí, ponía el tema, y yo, lo mismo que hacía ahí, la tambora, sí, entonces, le caía atrás. Otra es que usted diga, que aunque no he tocado con él, suena bien, y otro es, que de eso que usted me vaya a decir, tiene que decirme con quién se siente usted mejor tocando. ¿Por qué usted no usa los timbales en la tambora? ¿No lo sabe usar? Sí, claro que sí, que lo sabe usar. Yo, estamos hablando económicamente aquí, o sea, estamos hablando sin pelo en la lengua. No lo he podido comprar, los timbales. ¿Pero lo sabe usar? Claro que sí, claro que sí, que lo se usaba. Los pasos que se hizo un tono chulísimo a la... Ya ve que el tamborero que no está tocando el timbales, no está picando, pero... Tiene que suscribirse al canal y apoyarme, porque para eso que yo estoy haciendo este trabajo, para si algún día Dios provee para nosotros, devolvérselo a ustedes, a los músicos. Así mismo. Porque eso es la intención de este canal. Sí, sí. O de hacer algo que... Usted le falta esto, mire. Usted le falta esto, mire. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Que Dios me lo ayude. Con eso es lo que queremos hacer. Con este canal. Sí, qué bueno. Bienvenido a toda una entrega más de este, tu canal Manigua Sound. Recuerda que Manigua Sound es la calidad hecha sonido. Este día, este día nos engalanamos y ya tenemos la presencia del integrante que me faltaba por entrevistar que ya cumplió con los 100 merengues del reto al Colorado. Y me engalano diciendo que tengo aquí a Mártire Tambora. Sí, mucho gusto, mi hermano. Gracias por la oportunidad. Mártire Tambora, señores, que estaba ahí dando palo en los videos que ustedes están viendo, que se lo están gozando. Sí, sí. Y faltaba a él solamente por entrevistar para que sepamos de la vida de él y toda la cosa. Bienvenido, mi hermano, al espacio, cuénteme. Gracias, gracias, mi hermano. Gracias por la oportunidad y te sabe que estamos aquí siempre a la orden. Bueno, señores, síganse suscribiendo al canal, que estamos haciendo cosas chulas para ustedes de Mártire. Señor. Yo le puse Mártire Tambora, eh. No un día de semana, pero yo le puse Mártire Tambora. Para mí fue más fácil así. Sí, sí. La dinámica de esto se trata de que todo el mundo conoce a la gente aquí a nivel musical. No puedo beber su café, tranquilo. Sí, sí, gracias. A nivel musical. Pero queremos saber, queremos saber, queremos saber, ¿cómo usted se llama? ¿De dónde usted, su padre? O sea, queremos saber un poco de la vida de Mártire. ¿Puede verse su trago de café? Sí, señor. Tranquilo, tranquilo, eh. Sí, señor, sí. Tranquilo, y fluya tranquilo. Ya usted me va respondiendo lo que yo le voy preguntando. Sí, dice Manígua. Yo vengo de un campo de la Mata de Falfán llamado Pozo Hondo. No sé por qué le pusieron Pozo Hondo, porque no veo tanto pozo. Ni hondo, sí, sí. Ni hondo tampoco, pero imagínese, eso es, tú sabes cómo es, son. La idiosicracia. Sí, pueblecito aledaño, tú me entiendes, entonces eso viene de. ¿Coso Hondo pertenece a la Mata de Falfán? Sí, es un pueblo de, un campito, porque en realidad la Mata de Falfán es el pueblo. Exacto. Entonces viene anayéndose por, por pueblecito, por, por sector. Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo. Entonces, de donde yo soy, se llama Pozo Hondo, le llaman Pozo Hondo. Entonces, de ahí vengo yo. Pero, la historia de, de la música no es, no es, no es, no es, no es, porque yo vengo, yo vengo. Pero, ¿usted nació en Pozo Hondo? Sí. Ok, pero ¿cómo usted se llama? Nací en la Mata de Falfán. Ok, pero ¿cómo usted se llama primero? Para que la gente sepa cuál es su nombre. Mi nombre es Michel Mora, pero, eh, artísticamente me llamo Mártire. Ok, no es que su apellido es Mártire. No, 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 mi nombre es Mártire. Mi nombre es Michel Mora. Ok. Pero, de apodo me pusieron Mártire. Entonces, todo el mundo me conoce. Ey, por favor, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, por favor. Para acá, por favor, para acá adentro. Les dije que no me salgan de ahí, por favor. Pues sí, como les digo, entonces, eh, mi papá me pusieron de apodo Mártire, y todo el mundo me conoce por Mártire. Ok. Entonces, me pusieron Mártire de Tambora. Bien. Entonces, tocamos un poquito de Tambora ahí, entonces ya, ya. No, pero espérese, espérese, espérese. Entonces, ¿cómo usted fue en su crianza? ¿Su padre también, hijo? La crianza mía, gracias a papá Dios, la agradezco a mis papás, a mi padre. Mi madre murió hace aproximadamente tres y pico de años, que Dios me la tenga en gloria. Así es. Mi papá está duro todavía, gracias a Dios. Está duro. ¿Los dos son de allá, del sur? Sí, son sureños, del sur profundo. Sí, de allá, son de allá mismo, de la mano de la Fafán. O sea, que nunca salieron para acá. No, 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 esta gente nativa y creado del mismo lugar. ¿A qué se dedicaban ellos en su vida? Mi papá es agricultor. ¿Y su mamá? Mamá de casa también. Perfecto. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos cinco hermanos. ¿Del padre y madre? Sí, sí. ¿Y todos estos son músicos? No, yo vengo influyendo de la música por un tío mío. Ok, por el único que es músico es usted. Sí. De los cinco. ¿Y los otros se dedicaron a qué? A diferentes cosas. Hacia diferentes actividades. ¿Cómo era usted su educación? Usted tuvo educación inicial, primaria, bachillero. ¿A qué grado usted llegó? Fue primaria porque en realidad usted sabe que a veces... Señora, denme un segundito. La gente cuando se sienta aquí o frente a una cámara se pone como medio nervioso y eso es normal. Porque como estamos hurgando dentro de la vida, cada gente que se sienta aquí, cree que le va a hablar de la tambora y del palo y que yo se lo va a comer. Pero mire cómo usted este hombre, usted lo vieron dando palo y que sí, ok, ahora está como medio. Suerte, ese todo a lo suave, que todo es tranquilo aquí. ¿Sabes cómo? Porque la gente quiere saber de su vida. Porque la gente nada más ve la risa. Sí. La chulería y la vaina, pero no sabe. Usted tiene familia, usted se le mueren gente. Usted tiene su tristeza también. Esa es la parte detrás del telón. Y eso es lo que a la gente le gusta saber. Sí, sí, sí mismo. Entonces, síganme diciendo, su educación. La educación mía fue... ¿Y ese cafecito es suyo? Sí, gracias mi hermano. No llegué a bachilleros porque en realidad sabe que no había fuerza. No trabajó. Exacto, sí. Entonces, mi papá es un hombre humilde. Humilde hasta en un sentido, ¿está me entiendo? Con cinco muchachos. Cinco muchachos y te damos cómo es. Y agricultura. Y la agricultura no es tan fácil. No, y que tampoco es un negocio de mucha rentabilidad. No, no, porque imagínese, trabajando, por ejemplo... ¿Pero él echaba a día o qué? No, no, gracias a Dios, gracias a Dios, él tiene su tierra. Ah, ok, ok. Eso es importante. Eso es lo más importante, que si sembraba, se perdía. Si se perdía la cosecha, no tenía que... ¿Era compromiso de él? Exactamente, era de él. Porque usted sabe que a veces hay terreno ajeno. Que si mi papá se siembra los frutos y se pierden, pues ya te sabe qué pasó aquí. Y él no tiene que rendirle cuenta a nadie, gracias a Dios. Y si se perdió, amén. Incluso él le echaba a los animales hasta los conozco. ¿Para que se perdiera? No, no, porque se comieran ya a los que se dañó. Sí, sí, para aprovecharlo, imagínese, usted sabe cómo es. Entonces, yo llegué a un primero de bachiller. Bien. Un primero de bachiller, entonces después de ahí vine para la guardia. ¿A qué edad entonces usted viene aquí a la capital? ¿Y cómo se engancha la guardia? ¿Quién lo engancha? Bueno. O sea, ¿qué le motivó usted engancharse a la guardia? Fíjese. Eso le agradezco yo al maestro Wilson Acordeón. Que es mi amigo de infancia que aquí. Pero ustedes son como, ustedes son de la misma edad. Prácticamente. No, Wilson. O sea, no es tan viejo tampoco. No, no, Wilson me lleva aproximadamente dos o tres años. Es lo que te estoy diciendo, que son ahí contemporáneos. Pero a la experiencia de Wilson parece que tiene 60 años. Un hombre alineado, por la derecha cubra. Wilson, Wilson. Sí, Wilson. Usted puede sentar con nosotros también, que tú era una cordonita querido de nosotros, que tú no quieres salir de ahí arreglando pinta. Un hombre bueno. No, es buenísimo, pero no quieres salir de ahí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No dice que no. No, no, pero ya, pero no sale. Está como gracias a uno ya usted sabe. Sí, en realidad, este hombre le agradezco, le agradezco infinitamente, compadre, que sabe que no me deja mentir. En realidad le agradezco todo lo que usted ha hecho por mí. Entonces, tú bajaste de allá a la edad de qué edad, ¿en qué edad tú vienes aquí a la capital? De 20 años. Ya, y viene directo a la casa de Wilson, ¿o qué? No, vengo directo a la casa de un hermano mío allá, por las Américas, por allá. Entonces de ahí me voy para Punta Cana a trabajar con general por ahí. Sí, pero espérate que me está volando la historia. Ah, bueno. Porque es que tú llegas a la capital, pero ¿cómo? O sea, desde allá tú vienes, ya que tú vas a trabajar para Punta Cana. Sí, de una vez, de una vez. O sea, que tú te enganchaste allá, por el papel, tú te enganchaste. No, no, porque vine, vine, vine recomendado para capital, y de ahí un amigo mío fue recomendado de una vez para Punta Cana. Pero sin experiencia, sí. No, porque en realidad no fue, no fue con la intención de ser guardia. Hoy el asimilado militar de la Fuerza Aérea. Pero allá, ¿tando allá? El general me... ¿Estando en Pozodondo, digo yo. No, de allá de Pozodondo, vine para la capital. Sí. Recomendado por un amigo mío que trabajaba como general. Entonces llega aquí. Y de aquí a una escala y me voy. Pero en ese escala que te enganchan. No, allá en Punta Cana. Ah, ok, ahora sí. Ya, ya. Entonces él me... Y como era general de la Fuerza Aérea aquí. Un pasecito. Exacto, nada más. Una línea, una línea. Una línea, entonces... Entonces sin experiencia. Exactamente, sin el tuyo. Y tú caes en Punta Cana. Sin hacer centro ni nada. No, porque el asimilado no hace centro. El asimilado trabaja para la guardia. Es una línea. ¿Cómo lo dice? Sí, exactamente. Pero trabajamos muchísimo. No, no. Y qué importante que la gente sepa, porque yo creo mucho que no sé de la milicia. Sí, sí, exactamente. Y la gente que no está mirando sepa también que usted no arrancó como músico, porque hay que ser el problema. Y que tú el que se sienta aquí, la gente cree que él arranca. No, ese músico de los tres años. No, no, no. Yo había un tono al voto de la mano de la tambora. No, no, no. Sí, en realidad yo, allá en el campo, usted sabe que uno poniendo mano, eso le gustaba de chiquito. Sí, desde 12 años. Yo estoy poniendo la mano de la tambora desde 12 años. ¿Y usted sabe tocar sin coger clase, nina? Ah, sí. Empirio. Un tío mío que yo me iba a la fiesta desde el perverso. Usted sabe cómo somos los muchachos allá en el campo. Entonces a mí me empiró. Y yo acechándolo a él y mirando a ver cómo era. Cogiendo los trucos. Y después, ya después que yo aprendí un poco, a los 18 años, ya yo tocaba fiesta ya. No te daba palo. Porque yo me imagino que cuando usted vino a la capital, que se juntó con Wilson, ya entonces empezaron a... Eso lo vamos a hablar un chismas adelante, entiendo yo, que usted empezaron a decirle primera, segunda, caballitos. Sí. Empezó a perfeccionarlo, ya que la capital. Porque ya que usted está abriendo los ojos, la capital, como dice. Sí, gracias a Dios. Y yo, no, porque el que Wilson y yo comenzamos allá en el campo. Ah, ok. ¿Y qué le puso hondo también? Claro, Wilson, es de allá, nativo de allá, somos vecinos. Ah, ya, 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 ya. Entonces mire cómo es. Para no cansar el cuento. No, 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 desarrollase, porque la gente quiere saber eso. En realidad, nosotros comenzamos la música. Wilson ha sido apasionado por el acordeón siempre. Ok. Entonces, él hizo un acordeón de caja. Con Lopito, igualito, igualito que un acordeón. ¿Verdad que el dominicano se le inventa la ingenia como quiera? Sí, entonces ahí, ya yo tocaba fietecita. Él me vio tocando, él me vio tocando un día con el tío mío. Me dijo, yo voy a comprar, voy a hacer a mi papá comprarme un acordeón. Y usted va a ser mi tamborero. Uno, yo privo a veces de entender palabras, usted me entiende. A ver, privo, porque uno sabe que uno a veces sabe cómo es. Y entonces me dice, usted va a ser mi tamborero. Y yo le digo, usted cree que yo daré para eso. Y yo, sí, 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 usted va a ser mi tamborero. Y de ahí, de ahí... ¿Compró la tambora? No, me hizo una tambora ñañingo, un hombre de allá, de un pueblecito, de un campito más para arriba de nosotros. Y fueron buscando a este fulano que sabe. Mire que sí, porque ahí le llamamos ñañingo a ese hombre, porque le decimos el papá de nosotros. Porque es un hombre que me inspira, me inspira a los jóvenes a seguir adelante. Ok, ok, ok. Hombre que... Me manden un saludo ahí, que lo van. No, un saludo para el ñañingo, sabe cómo es. Bueno, no lo verá él, pero memo y... Bueno, pero a su gente, su gente lo vea. ¿Estamos haciendo? Sí, de verdad, a quien le tengo un gran aprecio y respeto. De verdad, y gracias por inspirarnos a seguir adelante, porque... ¿Fue la señora por él no tuviera usted sentado? No, fue la primera. Fue la primera inspiración de nosotros. Wilson, nos íbamos allá a tocar, allá. Y él, con su marina, era una cosa que le llama marina. Sí, sí, yo tengo uno. Ah, bueno, sí. Que era Consuelo Zapata. Ah, sí, sí. Es un hombre, un maestro. Pero eso suena chulísimo. Hace bien para los tríos. Sí. Para que con el modernismo ya... A mí particularmente me gusta más la música al cuarteto. Sin saxofón, sin congres, ni nada de esa vaina. Pero lamentablemente el mercado es otro. Ya, exactamente. Entonces ya las cosas han venido revolucionando, y han venido actualizándose. Ya hay que... está a la vanguardia. Ya el que no está así, se jodió. No, pues ya no. Ya... Donde no hay bajo eléctrico, ya la cosa no... Entonces usted cae en Punta Cana. Caigo... Para volver a ir a enganchar esa historia de ahí. Sí. Usted cae en Punta Cana. Caigo en Punta Cana, trabajo con el general allá un año. Ok. Y de allá entonces... Pero ahí usted en ese año no está tocando. En el Ciclón York, no. Eso fue en el Ciclón York. Ok. En el Ciclón York estamos hablando de aproximadamente de 20 y pico de años. Entonces... Ya usted sabe que en el Ciclón York desbarató todo. Ese era un jardín aproximadamente de vuelo. Pero hace su café. Sí, gracias a mi hermano. Ahora hace su café ahí. Sí, sí, está bueno el cafécito. Aproveche. Y gracias por el café. Prezi, mira cómo yo me voy en cámara. Que no me salga. Porque este sol me va a matar a mí. Y esto es natural aquí que lo estamos haciendo. Sí, sí, sí. Pero qué bueno, qué bueno. Ahí mira a ver si yo sigo en cámara ahí, por favor. Sí, está muy buenísimo. Sí, está muy buenísimo. Sí, voltece usted un ching ahí. Sí, sí. Eche la muchísima para acá. Gracias, mi hermano. Porque es que el sol me va a matar a mí. Sí, sí, sí. ¿Ese sale bien ahí? No, no, no. Echala más para adelante. Si no salgo bien, usted me dice. Que no vamos a hacer orgánico. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Echala para adelante. Ah, para adelante. Ahí. Bien, bien, bien. Está bien. Pues yo lo que quiero es que usted se me cuide del sol. Dele para allá no, que me estoy quemado. No, vamos a quemar. Es con un viento que va a salir a la estrellita. Sí, sí. Entonces usted hace su año. Fija su año. El Ciclón George. Y vengo para la capital por 10 días que me dio él, el general. Me dio 10 días. Dame un año, 10 días de vacaciones. No, no, porque él me daba 10 días. Yo trabajaba un mes entero, así allá, y me daba 10 días acá. Y venía para la capital a juntarme con mi familia, con mi hermano y cosas. Pero en realidad pasó el ciclo yolo. Echala para atrás, para que quede de frente a la cámara. Sí, sí, qué bien. Ahí para que le hable a su gente. Qué bien, sí. Pasó el ciclón yolo, entonces. Allá, ya usted sabe, en ese jardín se fue todo abajo. Ok, yo entiendo. Se fue todo abajo. Con todos los palos y todas las cosas. Hasta la piscina se le fue a un lado. Se le fue a un lado a la piscina. Entonces todo ese trabajo era a mí que me tocaba. ¿Qué usted llegó hacia, usted es un novato, viniendo del campo, ¿qué usted llegó directamente hacia allá a trabajar con el Enal? ¿Seguridad, chofer? No, yo, mire, era, no, yo no. Mire, porque yo le voy a hacer la pregunta. Sí, diga. Aunque sea un poco personal, interna. No, tranquilo, no es problema. Hay una generación ahí, que quizá lo está viendo usted, que quieren emprender en la guardia y que son de esos campos marginados para allá lejos y quisieran venir a la capital, pero ellos no quieren venir a pasacentro, no quieren coger lucha. Y creen que porque usted está diciendo que usted es una línea, porque usted dijo, fue una línea, como yo le dije, es una línea que lo engancharon, pero usted dijo, pero cogemos lucha. Entonces, no es que es una línea porque usted va a coger ir acondicionado, que lo van a hacer en una oficina. No, no, no. Entonces, yo quiero que usted le explique a la gente, por esa pregunta, para que vean, que no fue de que usted llegó a sentarse en una oficina con un lapicero, a escribir uno, dos y tres. Señor, no. Entonces, si es, porque yo conozco gente que si es siendo chofer, es de domingo a domingo, hasta las tres de la mañana sin dormir. Yo era de sol a sol. Y para allí, y para acá, y para allí, y para acá, y para allí, y para acá, que yo conozco. Conozco seguridad personal, se conozco de la Guardia Presidencial, y esos son trabajos, que eso es, usted nada más lo ve enchaquetado, pero esos trabajan peor que un haitiano así, arando. Entonces, por eso es el mensaje, por eso es la pregunta. Explíquela a sus fanáticos. Muy buena pregunta esa, mire. Esa línea, que le agradezco a Ricardo allá, que me llevó para allá a Punta Cana, eso era para, o sea, como una ayuda que él me quiso hacer. Entonces, pero, en realidad... Son de las ayudas que... Tú tienes que salir de aquí para que crezca. Así mismo. Y vamos a mandarte para la capital. Sí, una ayuda para sobrevivir. Yo digo, ayuda a mi viejo y mi vieja, usted me entiende. En realidad, a un par de años murió, pero que Dios la tenga en gloria. Bueno, imagínese. Sí, entonces... Ahí hacía de todo. Allá en la villa. Yo ahí lavaba tres vehículos diarios, un bote. La villa era un jardín, ya usted sabe, como este grandísimo. Eso yo tenía que mantenerlo impecable. Diario. Limpiar la piscina. Mantenimiento. Mantenimiento. Mantenimiento ahí. Y entonces, de ahí tenía que ir también a la cafetería del aeropuerto. De Punta Cana. De Punta Cana. Que él era, él era encargado del aeropuerto en Punta Cana. Y tenía cafetería allá. Yo iba también a trabajar. Era de sol a sol. De sol a sol. No podía sentarme. ¿Y qué día usted tenía libre? Yo trabajaba era... Ya usted sabe. Eso es lo que yo quiero que yo sepa. Yo trabajaba corrido. Entonces, él me daba diez días. Esos diez días yo me lo disfrutaba aquí con mi hermano. Pero el día tenía que estar tempranito allá. ¿Cuándo cumplía? Sin mancar. Sin mancar. Entonces, ya usted sabe. Entonces, pasó el ciclo y yo estaba aquí cuando pasó aquí en la capital. Pasó el ciclo y yo estaba... Era uno de los peores huracanes que pasó a los peores. Así es. Sí. Y entonces me llamó. Que donde yo estaba, pues, aproximadamente como a esta hora. O sea, yo iba para allá. Porque, si es mi día libre, yo tenía que llegar. Y el día que ir a la hora que usted no tenía horario de entrada. No, de entrada en mi día libre. Yo podía llegar a cuatro o así. ¿Verdad que estoy en mi día libre? Exactamente. No, en mi hora libre. Incluso yo cogía un día antes. Para que él no tuviera que reprocharme. ¿Qué? Sí, no. Muy jodón. Es un... Por la derecha cubro mi... Derechito más que un hilo. Sí, pero era más jodón que el hilo de derechito. Porque si tú estabas diciendo que... ¿Qué eres en el día libre suyo? Entonces... Y ya yo me imagino que viene un reproche. Porque yo cogía un día. O sea, mataba un día para yo llegar. Seguía miedo de los días de yo te iba el 9 al 9. El 9. Para entrar un día antes. Y entonces, ya. Como estaba todo regado ahí. Todo muerto, etc. Con ese ciclón. Que debarató todo. Empezar a reconstruir. Sí. Él me llamó como ocho días antes. ¿Y el día? Sin tocarme. Ah, que esto está debaratado. ¿Qué? Que yo que... Venga, que yo no. Mi día libre todavía. Yo lo tengo. Faltando días. Él está entendiendo. Entonces ahí me llamaba. Ah, que todo manda a cancelar. Me mandó a cancelar. Me imagino también. Que usted que no sabe que es un main. Y es defendiendo su derecho. Le dijo, bueno. No le voy a faltar respeto. No, no. No, no. Mejor, mejor. Sáqueme. Me falta de repente. Pero sí. Pero saquemos porque estoy con mi derecho. Pero sí llegué allá, manigo. Sí llegué allá. Para que lo vean. Para que se lo diga de frente. Aún no tocando me sería arranque para allá. O sea, me va a cancelar. Sí que para allá para Punta Cana. Allá le diría. Un día antes. Un día, no. Dos días antes. Dos días. Dos días. Ok. Y allá me dijo, no. Que usted me está faltando de respeto porque usted. Que yo que yo cuando usted sabe cómo son ellos. Ellos se la van como por su pilato, ¿sabe? Y es el pleito del huevo y la piedra. No, pero imagínese. Pues estoy en mi derecho. No, pero es el huevo y la piedra. A pesar de que uno nunca tiene derecho con los jefes. Es lo que le estoy diciendo. El huevo y la piedra. Usted está chocando. Usted puede decir lo que usted quiere. El jefe soy yo. Ahí, para no alcanzarle más cuentos, no me es igual. Me dice. ¿Ya es verdad que usted se va? Y yo, no. Yo vine a recoger. Yo vine a recoger. O sea, él lo votó por teléfono. Por teléfono. ¿Y cuando usted llegó allá que fue a recoger? Entonces quería que se quedara. Yo ahí me estaba abrazando. Mi hijo que yo que yo no. Porque llegó a tiempo. No, no, no. No es que es mi hijo ni cocho cuarto, no. Es que ahí me voy. No, que no tenemos que llegar a eso. Yo digo, ¿cómo que no tenemos que llegar a eso? Pues yo soy humilde porque usted no es mi papá. Yo nada más soy humilde. Y mi papá nada más es moreno. Pero soy un hombre bien criado. Que usted no me va. Aunque usted sea un general a mí no me va. No va a taconía. Usted no me va a humillar. No, si la doña, hasta me atajó la doña, la esposa de él. Yo digo, no, a mí no me está a nadie. Nadie, nadie. Y entonces incluso ahí me mandó a cancelar. De aquí, de la guardia. Me mandó a cancelar. Pero se fue. Usted se fue de ahí. Y quedó bien con él. Claro que yo me fui. Yo le estoy diciendo que eso le agradezco a Wilson. Todo lo que hizo por mí. Porque Wilson de una vez picó allá y llamó allá. Y yo estaba probado como músico aquí en la Fuerza Aérea. Entonces, de ahí, ahí surge, ahí surge que nosotros estamos en la Fuerza Aérea. Ya tengo 18 años ahí metido. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí. Ok. Entonces, gracias compadre Wilson. De verdad, le agradezco lo que usted no se imagina. De verdad que usted es un hombre. Tengo unos buenos amigos y de la Fuerza Aérea. Bueno, me imagino. Entonces, mire, en todo eso ya, usted no ha tocado fiesta, no está tocando fiesta. Usted lo retira de ella, entonces usted viene para acá, para el Walido. Espérese, ¿dónde usted se queda a dormir aquí? Vuelve para su hermano. Oh, sí, porque mi hermano vivía aquí en las Américas. Ok, por ahí es que usted se instala ahí. Sí, por qué. Sí, por qué. A Josia. Sí, por qué. O espera que le llegue el nombramiento de lo que usted va a hacer ahora nuevo. No, porque, oye, ¿cómo es? Lo que yo quiero que la gente sepa, que usted no vive de la música. No, no vivo de la música. ¿Me entiende? Eso es, porque es que es otra cosa. La gente se siente y cree que, ah, provee acá, yo nunca he visto este hombre tocando tambor y de que él vive. Porque si no hay fiesta, yo no como. Tengo mi trabajo. Es lo que yo quiero que la gente sepa, yo trabajo esto y esto y esto. Sí, 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 tengo mi trabajo. Si se puede decir. Pero, en realidad, el trabajo que tengo viene de la música. Sí, pero usted tiene que explicar eso, y si se puede decir. Sí, no, claro que se puede decir, porque no hay gato encerrado ni... No, pero es lo que le estoy diciendo. Exactamente. Todo lo que usted va para acá, entonces, ¿dónde lo nombran, qué usted hace hace 18 años? Porque oiga cómo es. Eso es, explíquela a la gente. Mire cómo es. Mire, como eso es una historia, porque... en realidad el mamá de cancelar pero qué pasa que llaman un compadre wilson a que me pasó de ti a ti porque hemos sido amigos de la infancia y son compadre de verdad o para la verdad bautizando y amigos aparte de que somos amigos en un hermano incondicional sí 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 en realidad manigua así entonces de una vez llamaba a su jefe ya porque él se enganchó primero wilson wilson ya era guardia y estaba como músico no le gusta que digan eso no es que oiga como el curso se quería no se quería hablando aquí porque él sabe que yo guía y ahí y que wilson en realidad se quería ir de la guardia pero ya 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 tiene rango no se va y usted sabe ahora no se va porque ya el que mangoné entonces ahí me llama para que vaya aprobamos como tamborero ok dentro como músico de la guardia sí señor ya 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 en realidad está aprobado pero no estaba dentro como músico entonces lo que hicieron fue que llamar en general si lo vamos a cancelar sí porque ya estaba retirado ya estaba pensionado no creo que entonces en eso digital retiraron allá cuando yo estaba ya lo retirado desde ahí lo llamé no que vamos vamos también vamos a cancelar los días pero vamos a cancelar cuando eso estaba el colonel de tuyo que le agradezco y me dice está bien pero me dio un boche primero primero y esto no es una escuela para decir no se vaya que se va y que esto no es una escuela porque usted estaba con general de eso es la música no ya eso es en el transcurso de que yo vengo para dejarme ok para dejarme ya en la fuerza aérea recibe por ahí no pero como músico que yo estaba ya trabajando con él estaba como asimilado se trabaja pero trabajando con él porque en realidad no podemos ser tan mequino porque él fue que me ingresó a eso no si usted es de la gente que está haciendo transparente porque aquí aquí se sienta gente que dicen que uno sabe historias y que no se la dan al otro no 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 yo yo soy que yo soy que yo soy no 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 me voy a yo pasado trabajo no por perece perece vamos a seguir ahí vamos a seguir cuando se pierde el hilo exactamente entonces no no puedo ser tan mal agradecido porque él fue que me ingresó como asimilado pero me ingresó a la conexión y usted llega donde él no porque en general me ingresó como guardia de línea lo que pasa fue que no sé qué hubo ahí oiga como hubo un hombre que se llamaba miguel hubo un hombre que se llamaba miguel y yo me llamo michel ok entonces me llamaban como miguel como concreto entonces yo jefe pero como yo voy a entender miguel sin nombre mío michel entonces el concreto era otro que se llamaba miguel cuando le combinó ahí me combinó entonces yo no promete menos como entonces ingresamos ingresamos como asimilados y yo me tengo bueno es una palabra mala se puede mal interpretar pero que uno ingresa como entonces como asimilado y mandamos para acá porque trabaje conmigo así lo hicieron así me fui al otro día el hombre ya con su carnet en la cartera y ahí viene y dure un año trabajando con él trabajando pero te lo toca alma de fuego no no realidad en realidad si se tiene pero 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 no quiero eso porque yo mismo me creo agresivo no quiero eso lo prueban ahí en la música si no yo estaba probado antes pero que no había que probarlo si que no había de ellos no había no había plazas se llama plazas y entonces como la plaza que yo tenía ya estaba ahí ya estaba adentro ya estaba ingresado ya la fuerza aérea pues lo que hicieron fue un traslado para la banda de música lo que a tan sol de hoy que le agradezco compadre bursa que picó de esa banda de música de que de típico estaba la banda de música está compuesta por todo porque yo veo una banda de merengue normal y hay de todo porque estaba chata trío romántico y usted en cual en el perico en el médico pericombo se llama el decimos pericombo ya que hace merengue normal no no me da que el típico y típico es típico el típico es por típico entonces hay bachata o sea son diferentes sí porque hay bachata bailables hay trío romántico y cantantes cuando lo prueban que pasó no la talla que bueno porque el compadre no puede hacerla no puede echarme la zona pues ya no no puede echar yo la talla ahí mismo también por por ayudita por lo hay no no porque te sabe como ella a veces a veces el chiste tambora que yo sé que se toca se lo agradezco a wilson y a wilson que le lo agradezco todo todo porque nosotros venimos desde de abajo de abajo y nosotros saben cuánto miren cuántos veces devolvimos un merengue para atrás para aprender practicando a 34 veces 34 veces era registrándolo hasta hasta hacerlo bueno hasta se logra registrándolo de verdad sí pero wilson viene con la historia mía desde allá porque venimos tocando de ella juntos y aprendimos juntos estamos montados y estábamos exactamente entonces no yo lo recomiendo entonces wilson ya estaba ahí y hasta el sol de hoy estamos juntos que ha sido lo más difícil de tocar ellos le pagan por usted cobra ya un sueldo por tocar ahí o ellos no hacen fiesta particular y nada de eso solamente toca para la institución no para o sea ese es prácticamente el servicio del asimilado ok entonces ese trabajo es el trabajo es un sueldo igualito que en guardia si yo entiendo y entiendo pero yo no hacen actividades extraordinarias sí claro mire eso sólo se lo paguen aparte digo yo no tiene la guardia no ok porque ese yo podía tocar donde sea y te tiene que tocar por los cursos carter no pero es difícil donde nos vamos en blanco gracias a dios siempre no sea una ayuda y siempre siempre hay un cariñito siempre siempre él no le ha interesado te meterse a tocar en eso de bandas privadas para la calle fíjese no no lo amerita allá no no lo permiten o no lo permiten porque que cuando cuando yo digo yo voy a tocar con manígua con manígua vamos a decir acordeón y a mí usted me puede decir no pero usted sabe que cuando yo tenga el compromiso y no puedo tocar con usted así se puede pero es un convenio es un convenio y claro entonces sabiendo de que el compromiso mío es con la prioridad la guardia exactamente ahora yo pico muchísimo por fuera por la calle cuando ya no hay actividad ahora cuando hay actividad tengo que voy a explicar yo estoy comprometido exactamente es así dentro de la rama de los tamboreros usted es como si se aprendió la primera la segunda el caballito el pambiche como usted aprendió a eso como usted sólo aprendió eso te va porque por más que le digan es así hasta y virando te tiene que hay que practicarlo para que le salen fíjese manígua eso es bueno bueno pues una pregunta eso hay que gustar hay que eso viene de la sangre porque mire yo cuando cuando escucho un merengue típico yo por ahora es fácil ya porque ya usted tiene el oído ya tiene que saber lo que yo digo es para aprendiendo aprendiendo que gente aquí hay muchachos que por ejemplo no han ido a una clase se está mirando entonces usted aprendió así pero por eso quizá otra cosa más lucha que otro que le han dicho siéntate hay un tamborero si yo no lo me gusta agarró un hijo suyo y le diga para de para mí está acá está está acá está acá está dale ahí dale ahí a que usted de que a escuchar los pausas si el reto no me sale ya con el tiempo yo cogí una toalla aforraba la tambora para que no se bulla para no se bulla para como para hoy el tema para no molestar a los vecinos se ha forrado mi tambora con una toalla fue ahí ponía el tema y yo lo mismo que hacía ahí el amor así entonces le caía atrás le caía ya entonces yo me ha ido no es que estamos muy profesional no no pero yo le digo porque para aprenderse los diferentes ritmos que hay si una vaina de que porque pambiche no es fácil y enseñárselo hay que gustarles eso tú tienes que ir cien veces a tatico y el mismo tema el mismo tema y la misma baña el pasito y para olvidar el patraco que le digo que huerto ni yo pero venga camino y vamos usted sabe lo que es un caballo verdad un caballo una y aparezca y aparezca nosotros ya no íbamos a una mata de mango a un lugar que le llamamos mónica a un lugar fresco que yo vio mire y siempre estaba fresco si en eso en esos días murió la abuela de bursos que me acuerdo como ahora entonces nosotros nos gustaba eso demasiado nos gustaba la música que hacíamos una fiesta en cualquier quina que no me deja mentir gracias y más y más con él con el hambre de querer aprender también pero es la inspiración es el hambre que tú tienes que tú después que wilson dijo que le iba a decir su papá que lo compro en su avión ya tenía un compromiso entonces usted estaba comprometido con él porque él me vio como un hombre desde la disciplina y quiere sobre esa que quiere progresar porque yo se le agradezco mi papá que no creo bien bien creado que quiere progresar entonces si se ve y eso se soledad es igual a uno de wilson es un hombre serio a más decir que es serio y que sabe que es serio y enredado enredado wilson no va con lo mal hecho no tiene que ver con lo mal hecho bueno que él dice eso es buena época negociación vamos a decir así no porque eso es lo que dicen y yo soy yo no lo entrevistaría si yo lo mal visto tocando no lo que gustan lo que le guste así es igual que yo le dije que sí es demasiado diferente ya no una palabra así oiga si hay que sí y no y no concuerda sí pero vamos a dejar wilson para que se siente con nosotros no está dándole falló la que no está bien bueno va a querer sentarse aquí con nosotros porque mire si él es el que se siente también lo va a hacer toca bueno no vamos a cabo ya toca bueno no vamos a montar oiga toca bueno y entonces dígale que se siente porque yo inclusive quiero que te voy a desaparecer quiero que él se siente ahí con un acordeón abierto aquí enseñar a enseñar algo que digan que la gente sepa cómo se arregla un pito y ya qué bueno qué bueno un pito y eso es promoción para su negocio en breve momento vamos a estar juntos por favor tampoco no te va a rogar vamos a estar juntos ahorita y se lo voy a decir esto bueno entonces se iban para la mata para llevando está frío a la mata de mango aparejamos una yegua de esa y no íbamos a agarrar y como ayer echamos no echamos la tambora en un cerón te hablo casero aunque lo que es en un cerón son dos cosas mire mire se le pone por arriba a la ala al caballo o a la llevo sí 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 va a sentarse para sentarse ese aparejo que ya lo conseguen dando para meterlo lo que llama así sí 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 claro claro sí 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 es como una valija sí 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 él metía su acordeón de este lado y yo mi tambora de tela y va ahí vamos el malo y no íbamos no íbamos ya ve cuánto devolvíamos merengue hasta cuatro veces para atrás con el merengue ustedes poníamos empezando para aprender con la mala maña fue que nosotros pero con de tocar por quién bueno como uno siempre tiene un tema que ve por ese que me la quiero aprender no pues allá no 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 especificado nada más nada más lo escuchábamos porque wilson siempre ha sido inteligente no pero yo le digo es porque usted pone un solo artista que toque la vaina porque si te la pone por diferente gente todo tiene que mire como diferente votado en cuanto cuando esa no había tácticos para ti era táctico pero la mala mañana de cosas y entonces todo lo merengue casi mente vienen bien importante que lo han ido modernizando lo han ido modernizando porque usted pone por ejemplo táctico impone por ejemplo que eran de la misma generación al trío reino pero de la misma gente de la misma pero que usted ponga a la larga y el de la mala mañana y pueda haber un tamborero que toque diferente al técnico todo ya le cambia lo que está aprendiendo oye ver mi mamá te entiendes pero ahora me cambió de todo el vacío porque se lo está grabando no te lo están enseñando mente usted está en grabación es exactamente lo que les falta los muchachos que van subiendo que uno ya contra la vieja no aprende a hablar pero exactamente si tiene por empeño todo sale bien los muchachos que van subiendo que le pongan empeño que la música es buena también todo te daba palo ahí contacto para que para que para que no no contacto no la 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 oa ya wilson ya por eso una persona por eso inteligente wilson ya nosotros a los seis o siete meses teníamos todas las fiestas de los campos recogía recogía que ya nosotros no no es banda real en ese tiempo hay que llamar ustedes voy a hacer está montado que explicábamos mire todo ya explicábamos muchísimo no 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 aferrábamos al dinero no era porque para algún gusto para alguna y aprendiendo algo al gusto van desarrollando más allá había una esquina que se llamaba le llamaban la esquina de bolo ya pero eso sí usted está más está diciendo que él se iba con su acordeón y su tamborero por ese güiro iba forzado cuando entró no porque mire en realidad porque si está montado te dos somos no nosotros comenzamos 3 el trío completo en realidad mira estamos el trío pozo hondo si es así mismo era porque el guerrero era otro un primo mío un primo hermano mío pero eso tenemos menciones se llama volante empezó a practicar después con ustedes en realidad tocábamos tocábamos juntos todos los la charcha todos y está bien pero ustedes no es lo que ustedes iban a ensayar para lo que no iba a mirar ahora era usted sí pero que cuando lo hacíamos cuando lo hacíamos era escondido porque él sabe hoy él sabía tocar si tienen tiene una muñeca finísima el muchacho porque ha dejado eso pero y se quedó allá él no era aquí está aquí en la capital está aquí está tocando el toque con nosotros a veces lo que hay pero un bien es que tiene un salón es invitado también porque nosotros tenemos nosotros tenemos un punto entre nosotros tres el otro día estábamos juntos porque teníamos juntos que no mucho que no nos juntábamos y tocábamos un cumpleaños un coronel por allí y eso es con nosotros nos juntamos y que se conocen ya en gusto para nosotros que incluso tenemos algún proyecto que vamos a hacer si yo quiere si dios lo permite a petición es una inclusiva a petición a petición eso es un punto que vamos a hacer para nosotros tenerlo de recuerdo ok porque nosotros comenzamos juntos lo van a hacer la ciudad o para allá para el campo vamos a ver si si no como un chivito para allá para el campo porque es el segundo que está en eso porque sabe cómo es lo vamos sería bueno vamos a la cámara para que se quede grabado y si eso es lo que vamos a para nosotros tener ese recuerdo se recuerdo sí porque es un recuerdo que al sol de hoy estamos juntos porque estamos divididos pero siempre juntamos bien entonces vamos a recoger cuida no todavía está esta vez tocar pero te están dando palo ahí abajo la mata de mango devolvieron los marines que 34 veces 34 veces para poder aprender cualquier cosita que marcábamos para atrás otra vez a comenzar si también comenzamos con el engrasador el engrasador un merengue que un merengue bueno de saber comer entonces ahí cuando nosotros sabíamos algo ya desde algo que podíamos hacer algo en la calle no hay un papá para donde ya ningú ahí ahí cogían su marimba y agarraba su marimba y no acompañaba lo que ya decía se van agregando y no era entonces ya después que nosotros tenemos como siete meses en la música él está tocaba con nosotros como el hombre ya si ya tocaba con nosotros ya en ningú y él nos decía mira no esto hacía cógalo ahí con ahí es lo que yo lo estoy diciendo ya usted tiene una experiencia y una gente que lo está enfocando sí bueno está ayudando en experiencia porque ya no hay que repetir merengue sino más recoge ese chingo no porque en realidad ese hombre así ha hecho mucho músico de ella mañana a nivel de acá está vivo todavía si está vivo si ese hombre lo traigo para la capital él viene por ocasión y pero vamos 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 a entrevistarlo sí que bueno que porque por ejemplo usted salió de ahí wilson salió de esas y son músicos buenísimos muchas veces se conocen a los peloteros y no a quien que lo acompañó en el camino recogieron el sol agarra y para aquí eso lo que hace ese caballero exactamente mire entonces cuando usted usted cuando cuando empieza a tocar la guardia es con wilson en el acordeón sí señor o sea que ya usted va de robo y no estaba asustado no no porque en realidad se pasa trabajo manejo porque en realidad uno pasa muchísima vergüenza también pero es un trabajo pero de novato no va a tener oiga como es yo es un regocijo para mí que alguien que sepa más que yo me diga no esto así como aquí hágalo así algo así mire yo me siento en la gloria pero si uno que sabe menos que usted que pase no 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 también lo oigo porque también le oigo porque a veces uno del que teme no cree aprende claro entonces así yo no dije que con este aceite esta cosa no no los músicos somos todos todos hermanos somos todos hermanos porque ella es a usted bueno ese es mi entendimiento y es mi entender y no creo que todo el mundo igual que yo pero si todo el mundo fuera igual que yo el mundo tuviera más o menos yo yo soy una persona que a pesar de que tengo también como usted ve la música típica a nivel de la capital ahora mismo la música típica tiene muchos años arriba tiene muchos años arriba qué pero tú crees que vamos creciendo estamos estancados no estamos en la capital estoy diciendo aquí en la que no es santiago ni nada estoy hablando de la capital preside específicamente los grupos que está aquí en la capital la capital yo en sí yo siento como que se está estancado aquí no no manigua y a lo contrario por eso lo que yo creo que usted me explique que usted está en la calle a lo contrario se está metiendo o sea el típico hace mucho que está metido sí pero es a nivel de que no hay hay mucha oferta época demanda me explico hay muchas fiestas pero todo el mundo quiere tocar con los mismos músicos si usted está en mi banda yo lo quiero que usted se va a soltar a usted para otra banda pero usted mañana tiene no tiene fiesta con yo no tengo fiesta mañana todavía con firma yo te lo llamaron para mañana haciendo usted a mí mismo también tamborero el mismo guirero el mismo bajista el nuevo baño me explique mire como se ve un poco difícil manigua pero en realidad para los gustos y de los colores claro entonces por ejemplo mire si yo estoy libre y tengo una cordillita y me llama y no tengo nada soy padre de familia me voy claro eso influye con con todos los muchos muchachos que están subiendo mire en diciembre nos damos vato pero por qué porque hay demasiada que lo que le estoy diciendo entonces por ocasión ahora se ve porque ahora nada más los fijitos siempre pero no podemos hablar más de diciembre no 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 del año entero desde el año entero entonces por ejemplo dígame qué música que es típico nuevo ha salido de la capital que un tema que haya salido nuevo la capital no hay bueno hay no entonces que eso que me vas o no esto no en pica en pica que me dicen en la picadera no es en pica que yo estoy diciendo de la trascendencia de los músicos que no que no quieren grabar ni no al grado es ahí que voy estamos estancados que hay que voy te ve que no que el black y sacó un tema nuevo que yo van y por la cosa lista con tema nuevo que eso se intentan trabajar en santiago pero es aquí yo hicieron aquí no estamos en eso en realidad hay que poner el plato sobre el que está en la guardia no se puede inscribir la asociación de músico típico porque usted no se ha inscrito en la asociación de músico típico en esos motivos pues eso se puede lo que pasa es que en realidad es con el compromiso que le dije sí pero es para inscribirse en la institución no es para que usted toque es para que la parte de la asociación voy a ver si le interesa no le interesa que usted piensa de eso es una gran cosa eso es algo bueno estar unidos es una gran cosa entonces manden un mensaje a sus colegas un amigo músico también a esa cámara para que ellos se asocien también si es una gran cosa a mis amigos músicos que que es una gran cosa que lo hagan entonces voy a a ver también si yo no no estoy formalmente nosotros si yo quiero estamos invitando a sube del impacto típico para que le explique bueno bien esta cámara buen amigo amigo que hay que le explique bien a ver con detalle lo de la para que para que se expanda porque a ver no hacemos nada no sólo queremos ayudar queremos aportar pero no hacen nada de que ellos hagan sus reuniones a puerta cerrada como con los integrantes y que no sé de publicidad ni promoción a eso yo pongo mi medio de como una oportunidad para que se expresen para que ustedes sepan que lo que trata esta vaina verdad me ve que lo que y que me interese y donde yo tengo que dirigirme y donde yo tengo que depositar y donde que yo tengo que hacer esto y donde y qué día son las reuniones a ver qué beneficio y que desventajas yo tengo sí ya tú sabes sí un saludo hermano usted para usted martín entonces porque usted no da bato con la con la cual es para usted sáqueme 34 de los mejores acordeonitas que hay aquí en la capital que son para usted su reto es un reto usted está tocando usted sáqueme 23 y pues ahí es un reto porque mire hay una una es 23 que usted diga que aunque no he tocado con él suena bien y otro es que de eso que usted me vaya a decir tiene que decirme con quién se siente usted mejor tocando porque no es lo mismo no yo puedo decir mal de tambora fulano tambor y fulano tambora yo con marte me siento mejor en un reto de eso pero sin ofender sin ofender porque tú no ofendiendo porque es que además en el menú hay mucho plato ciclo al que no le gusta el pollo le gusta la gallina y el bueno yo lo voy a mencionar que sea 23 de lo que están en el medio siempre tocando bueno ahí está el colorado que buen músico saludos para usted mi hermano está la doncella también a estos muchachos wilson acordeón que a pesar de que no hace mucha fiesta pero de una más de fiesta pero no con promoción y yo sé por qué no se siente pero nada como es privado entre nosotros sí en realidad pero buen maestro excelente y si si buen muchacho buen muchacho entonces nosotros a nosotros los músicos son buenos también yo tengo muchísimo más de 10 que me llamo y con quien usted siente mejor tocar ahí está ahí que después de la usted no se está llamando no en realidad yo lo voy a contestar satisfactoriamente satisfactoriamente porque sabes cómo es después de leer a su cama me siento bien con todo el que hace el trabajo yo me siento bien sumamente bien lo que yo quiero y luego el trabajo como usted me diga como le gusta así vamos a hacerlo así porque parece que estábamos porque usted no usa lo timbal en la también la tambora no lo sabe usar sí sí claro que sí que lo se usa yo estamos hablando económicamente aquí o sea estamos hablando sin pelo en la lengua no lo he podido comprar lo timbal pero lo sabe usar claro que sí claro que sí que lo se usa o pase un tono chulísimo a la ya de que el tamborero que no está con los timbales no está picando pero no era libre que suscribirse al canal y apoyaba porque para eso que yo estoy haciendo este trabajo para si algún día dios provee para nosotros devolvérselo ustedes a los músicos así mismo que eso es la intención de este canal y si lo vea sea algo que usted le falta esto mire le falta esto mire eso es lo que nosotros queremos hacer y que dios me lo ayuden con este con eso lo que queremos hacer con este canal y qué bueno que entonces mártir en segunda voz usted hace segunda voz en la tambora mire en realidad el tamborero amerita amerita la segunda voz son cantantes que digamos pero de que hay que salir del paso se sale del paso que me entiendo yo salgo del paso pero preferencia suya es no me pongan el micrófono sí claro que si no hay músico yo hago la segunda si no usted tiene lo cantante hay que son para eso son para eso es lo que le estoy diciendo también no me pongan el micrófono ahora tú necesitas la ayuda si es mejor entonces exactamente así es muy buena advertencia porque por ejemplo juniors sonido subió anoche un escrito que dice que en banda real hay seis micrófonos para seis vocalistas para ser gente que usa que canta y que los otros usted ve bajistas tamborero conguero con micrófono que lo que hacen que lo que hacen es recoger bulla del escenario no hacen nada entonces que dejen esa ridicule es el que está diciendo 11 acojo esa información que él subió anoche en las redes sociales como algo para aprender que el músico quiere tener muchos micrófonos muchas chuleras y mucha vaina y no para usarlo así no todo eso recoge bulla si recoge bulla y se oye que te hace el sonido mal mal y así mismo es bueno por eso que le digo eso sí que porque él subió esa noche digo coño pero tiene sentido en realidad en realidad es así como te interesa porque que hace un micrófono así no recoge bulla y no se va a ser si no se va a cenar recoge bulla como dice no se va a usar vamos vamos a guardarlo para para que sabe cantar también tiene yo no sé con tanto no soy cantante si hay que salir del patrón bueno aquí a partir de cómo te sentiste con el reto los cien merengue del colorado tu premio dime usted no es fácil tiene fácil usted está en eso de verdad lo felicito mi hermano pero cómo te sentiste de verdad no me dejaron me dejó todo no 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 yo no está hablando de cómo te sentiste porque yo que viví el momento de cuando te estoy entregando estoy entregado a los muchachos que se sorprendieron que le veo la cara como para mí por eso fue que yo digo que no toda la vida es el dinero para mí fue una sorpresa de colorado de verdad tengo 20 años 20 años pico en la música el pico es de camellos porque de 8 años como 28 años porque comencé de de 12 años y tengo 40 y no le habían dado reconocimiento nunca ni la guardia no 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 la guardia estamos en 18 igual porque sabe cómo es la guardia es porque hay que hacer los servicios ya yo tengo 18 años en la guardia y gracias a dios estoy cumpliendo al pie de la letra no ha sido tan fácil no ha sido tan fácil no pero entonces dígame cómo usted se sintió ahí en el momento ahí me sentí bien en el momento y gracias le agradezco ese reconocimiento usted y lo comparto con todos mis amigos y mi gente que me quieren porque él sabe cómo es a veces te cree que lo quieren y a veces y haciéndole más con cuánto manera que usted se puede que usted se cansa tocando en una fiesta porque está tú te esa noche tocó que ustedes van a ver producciones y falta merengue peligroso y el colorado de color al color a cuánto merece hombre no se cansa miren manejo eso porque eso depende también de la emoción yo no le voy a decir porque yo no 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 lo voy a no 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 voy a echármela ni que si soy ni que no soy que le voy a dejar ese reto para que se lo diga cuando se le haga la entrevista a wilson y al colorado de cuánto merengue de cuánto sea porque yo si te dice si hay que amanecer es más le voy a decir que hay que amanecerle tocando yo le manejo sin parar sin parar ya yo he hecho una fiesta hoy ya mire como la de antes que arrancaban a las 8 de la mañana sin parar yo hacía una fiesta en el cercado en el cercado que era una vaina producción tócale a tocar la pantalla porque me digan como dónde va cuando le queda la batería y cuando le queda la memoria le queda 51 minutos y a la memoria le queda 57 ok qué bien hay tiempo para entonces hacíamos una fiesta yo no lo tengo aquí hacíamos una fiesta de amanecía él era el día entero y la noche entera entonces ahí había que llevar de a dos músicos o tres músicos para poder aguantar entonces hubo una noche que tocó la fiesta que no había más músico y estuve que chupaba y el doctor y sale en medio de la casa que lo que pasa producir yo tuve que chupar esa fiesta y entonces se coge pausa en el día porque de 7 8 la noche para allá no hay pausa una experiencia la experiencia que usted tiene como merenguero como usted se cotiza en el mercado no hay ni además al mercado allá no hay pausa no tenía ni ni poca y ni ni estaba le habita allí sino que lo que he dicho el estará que cuían para el medio de este tema y te hacían muriendo un gran grado de la noche para que lo que se vea qué todo en el que tuviera el Gracias. 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 porque tengo muy chiquito y tengo una vida una familia porque la primera fiesta que yo hice fue por ciento cincuenta pesos entonces ahora tiene cobrar la policía por cinco mil en el campo está claro de que 150 pesos antes de todos los años del mundo y como quieren el campo no te van a pagar mil quinientos no ahora sí pagan dos mil y pico pero ahora y ahora como pero ahora como con bajo eléctrico como antes de que nunca colgión de cartón porque lo cambiamos cambiando y la gente sabe que no está invirtiendo los tiempos cambiaron de verdad que sí entonces ya el campo está igual que aquí las cosas maestro qué opinión usted le merece el sonido que le pusimos ese día ustedes como son no es excelente sonido excelente sonido de verdad que si lo felicito un hermano y a él cuánta voz y nosotros teníamos una cantidad de bocina enorme ahí que voy porque mire yo yo te vamos a decirle yo toca el día de la madre en ya bonito de la mata de farfán ya una que yo no sé que lo puede pagar cinco mil y no cinco me pagaron cinco me dieron pero en realidad yo le rinden no rinden pero que yo en mi trabajo me gusta aparte de que algo cobró algo por eso me gusta se me entiende de doble ganas y visita a la familia pero que bueno ahí ahí aproveché en esa de mi papá incluso que colorado estaba ya tocando la fiesta de el pozo de esto fue para semana santa sí 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 el pozo no estaba tocando la fiesta incluso que me subió a tocarle un sea y toque con el color a 11 que somos amigos mucho tiempo colorado somos mucho entonces 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 ahí usted sabe que uno y ahí suena la música y ahí suena la música te oye el maestro mártir el señor aquí con nosotros estábamos hablando del sonido de que le parece que cuánta bocina o con que si mire y usted tocando allí en la fiesta de allá de que le pusieron parece que mucha bocina y parece que no sonó bien y sin embargo aquí hicimos con tres bocina fue 70 voces abajo oiga y ese sonido ay santísimo dios mío pero en realidad eso fue con colorado no es la suya no es la mía que yo estaba tocar yo que entonces sonido mucha calidad lo que yo siempre he dicho usted puede tener millones de pesos metidos en equipo por si no los abusar no sabe ese sonido no 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 y aquí en entrebocina chiquita el bajo de lino que era la planta casi a capela chulísimo como suena chulísimo bien que eso es lo mismo yo siempre le digo a la gente después tener los millones de chanflin se metió en equipo y si no tiene un buen técnico es igual que si usted también tiene un buen técnico y no tiene la herramienta no puede funcionar al conuco con machete voto que va a ser ya lo dijo todo se le va a ser ampolla aquí ya lo dijo yo vengo desde el campo yo pasa mucho trabajo el manigo nada más en la música yo yo cogía yo yo agarraba asada agarraba mucha con mi papá atrás el sembrando yo que yo atrás con un pico yo adelante con un pico y y el metiendo mantelluca hoy que si no llevamos pero más de usted ve que lo que usted pensaba que iba a durar y que diez minutos ya tenemos una hora grabando y falta cuento lo que pasa que la historia no va a ser un segundo capítulo porque la es para que la gente vaya 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 sabiendo que lo como la vida de un músico la historia mía el espacio no es lo que estoy diciendo pero tenemos que hacer por capítulo sí sí pero lo importante que yo tenía quería tener esta de esta data porque usted fue parte de los cien merengue del colorado estamos subiendo los vídeos le mandé su foto si gracias más que vea cómo le están quedando y faltaba usted porque ya los muchachos salieron los jóvenes salió el colorado ya salió lino faltaba usted y le agradezco eso entonces ahora cuando hagamos esta edición que usted vea que estamos viendo que salga la entrevista su vida usted se va a conocer de los teléfonos suyos gracias por la por la por 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 en este espacio necesito que ustedes los teléfonos suyos para que lo llamen como tamborero bueno con la salvedad de la guardia sí sí salvedad de la guardia pero siempre en el boca bueno mi teléfono 809 437 6245 ahí estamos la orden para lo que deseen siempre cuando tiene whatsapp y teléfono y tiene instante pero tiene instante michel mora 93 de 0 a la gente punto con michel mora 93 arroba gmail.com tiene fe y de todo así mismo entonces gracias mártiré por este tiempo que ha compartido con nosotros el gusto es mío gracias de verdad ustedes que dios me lo ayude siempre amén 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 gracias gracias señores sigan suscribiendo al canal compartan el contenido quédense con nosotros para que sigan viendo todas entrevistas que estamos haciendo estamos haciendo un trabajo que les llegue a ustedes a los jóvenes dándoles sus sugerencias no consejos y de los mismos músicos que están en la práctica que son los que están expresando sus sentimientos su vida y que las cosas se pueden hacer por la derecha sin caer en vicio sin caer en cosas verdad que sí 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 porque hay mucho vicio en el en el en el en el camino en el camino y tiene que no iba eso es malo de dejar eso porque en realidad o no coger los todos están ofreciendo que no le veo bondad eso no le veo bondad mire esto no debe pero yo fumaba muchísimos cigarrillos tengo cuatro años pico que los de gracias a dios yo tengo 8 o sea que yo fumaba y las cosas se pueden recuerda que manigua sam es la calidad hecha sonido